estamos de nuevo muchachos disculpen nada más dice que facebook se detuvo no sé qué está sucediendo a veces le agarra este ramalazo a este condenado teléfono y no sé si es el teléfono o si es este o si es la conexión pero acá estamos otra vez ojalá no nos pase de nuevo nos conectemos a ver si es que tiene bastante descarga y es que rico que huele el pan huele como a tortilla por el queso y por maíz es que huele bastante rico tenemos preguntas no? no nos hacen señas de que ya estamos de nuevo que están de vuelta Angie Fernández vamos a ver Liliana si baja ya está con nosotros otra vez les comentaba que voy a aprender yo en el curso en el folleto de basas laminadas mucha gente me pregunta pero es que también en el de emprender en el de cómo emprender la panaría vemos hojales sí pero es que el de de las masas laminadas usted aprende la técnica en el de en el curso de emprendedores vemos cómo hacer hojales y la forma por encima más o menos se trae un poquito de sudor gracias Tatiana en cambio en el de folleto de las masas laminadas vemos más a fondo mucho más a fondo es específicamente para eso y vemos todos además también me pueden preguntar lo que guste las personas que adquieren el material saben que me pueden preguntar por whatsapp en algún momento les respondo o hasta los llamo si es necesario yo les respondo todo lo que tiene que ver con respecto al pantaje comprar este también con el tema de de que voy a aprender en el curso de cómo emprender mi negocio bueno voy a aprender todo lo necesario para tener éxito en un emprendimiento de panadería en este momento este se los digo nosotros tenemos ya 18 años casi de tener panadería contamos con 7 puntos de venta este y ya no ha sido fácil así que toda esa experiencia podemos transmitirlo a ustedes este además de formulaciones básicas para que puedan emprender lo que la gente más pide eso le vamos a enseñar y claramente trabajamos con las manos ¿verdad? porque la mayoría no tiene máquinas trabajamos con las manos trabajamos este con lo mínimo ¿verdad? para que ustedes puedan replicarlo en casa y la todas las personas que están en el curso han hecho los pancitos y me mandan fotos y todo súper bien la gente ya está vendiendo ¿verdad? Liliana Ciudad nos pregunta ¿para cuándo es el curso de galletas y cuál es el precio del curso? el precio de galletas inicia el 13 de agosto y cuesta 50 dólares ok ahí vamos a aprender como 12 si no me equivoco 12 o 14 tipos de galletas pero lo más importante de esto no son las galletas que aprendamos sino vamos a aprender el porqué de las cosas que es lo más valioso de este curso por 50 dólares un saludo para Fátima dice hola saludos desde República Dominicana saludos para los amigos de República Dominicana recordarles que también pueden participar pueden comprar el folleto he tenido clientes de República Dominicana de Estados Unidos de Colombia, Ecuador también pueden participar en los cursos porque todo es por línea ¿verdad? todo pueden y si alguna persona no coincide con horario les cuento que los cursos los videos quedan grabados entonces pueden ver el video después sin problema y lo pueden ver cuantas veces quieran durante dos meses así pueden replicar y preguntar todo lo que quieran vea Julián vea que importante lo que nos escribe Angie Fernández nos dice yo con la enseñanza el factor común que enseñaste ya no desperdicia ingredientes y mis pasteles ya puedo sacar las cantidades exactas para cada molde de verdad he aprendido de verdad he aprendido un montón bueno Angie eso que solamente lo viste creo que acá creo que vos no estás en el curso en el curso vemos más a fondo eso vemos el tema de costos vemos el tema de comercialización vida útil este panes más vendidos cómo competir con las panarias de gran volumen en cuanto a precios todo eso lo vemos en el curso de emprendedores después en el proyecto de panes artesanales vamos a aprender el uso maestro de los prefermentos y esto es de verdad para mí lo más valioso que yo tengo para darles a ustedes es esta información que hicimos en el proyecto de prefermentos más de 30 páginas llenas de teoría entendible tropicalizada no está hecha para Francia no está hecha para Alemania está hecha para Centroamérica y Latinoamérica para climas tropicales climas calientes donde aprendemos ahí cómo manejar cómo usar cómo va a hacer uso del uso maestro de los prefermentos cómo hacer masa madre cómo usarla cuánta cantidad usar todas las preguntas vienen ahí contestadas si tienen más pues usted puede servirles también un saludo para Karen Cárdenas desde México gracias por estar con nosotros saludos para Bexayda Celaya de Margos un saludo Bexayda en la semana cera preguntas, dudas pero ahora no tenemos vamos a ver Vienen próximas recetas, hamburguesa, pan de mie, que es el pan de molde francés, viene lo que es el pan integral de zanahoria, me falta uno por ahí que no me acuerdo, y ya esto es la pizza que se quede viendo, entonces como dentro de un mes viene la pizza, cuatro semanas. Nada mas les recordamos que pueden conseguir los insumos de materia prima, si se suscribieron en Cartago o cerca, o incluso pueden vivir en San José, pero lo retiramos, podemos venderles materia prima, en cantidades no tan grandes, para que no tengan que comprar sacos enteros, ni bolsas enteras de mejorantes, ni de preservantes, ni de polvo ganear, lo que necesiten, nos llaman, y con muchísimo gusto podemos coordinar una entrega. Ok, este nos escribe Tatiana, para comprar el folleto de panes se puede usar cualquier tarjeta. Este, si, no hemos tenido problemas, en, en, como se llama, no hemos tenido problemas con la forma de pago con el BAC, si estás fuera del país, si estás fuera del país, puedes comprarlo con el CompraClick del BAC, que es muy seguro, o si estás en Costa Rica, puedes hacerlo por el CompraClick, puedes hacerlo por transferencia, o por simple móvil, el numero es 7006 9714, y ahi puedes hacer simple móvil y puedes comprar el folleto, o el curso, o lo que quieras, nada mas que las personas que compran, le mandan, este comprobante al whatsapp, este, y ahi ya las indicaciones, ya sea que le mando el folleto, o los meto a los grupos correspondientes de los cursos. Eh, Karen Cárdenas nos escribe de México, eh, cuando, cuando es el curso para ver en cuanto puedo vender un pan de masa madre, de costos, me imagino. Bueno, en el, en el, en el, en el de como emprender una panadería, vemos todo el tema de costos, asi que, eso te puede servir. Eh, con mucho gusto, Tatiana. En el, en el. Con más duda, pues, según. Dice, acá, vendo, panques, normal de naranja. Panques, son quequitos Eso es de México seguro México si Pero ahora que he aprendido A hacer pan de caja de masa madre No se como se Calcula Si puedes inscribirte en el curso y ahí vas a aprender Como puede Como calcular los costos De una manera sencilla Y sin mucha complicación Para María Noriega ¿Cuándo es y cuánto cuesta El curso de galletas? Es el 13 de agosto y cuesta 50 dólares Ok, ¿cuándo es el curso? Pregunta Karen ¿Es la muchacha mexicana? Es el lunes, el 10 Empezamos el 10 Pero los videos quedan grabados 3 de la tarde hora de Costa Rica Creo que México ahorita está No sé si una hora atrás No recuerdo 3 de la tarde hora de Costa Rica Pero los videos quedan grabados Así que puedes volverlo a ver muchas veces Para que puedas entender mejor Angélica Chacón Saludos de Costa Rica Muchas gracias Gracias, con mucho gusto Gracias por estar con nosotros Laura Javier Santana ¿Dónde se compra el folleto? Este, el folleto lo puedes comprar Si estás fuera de Costa Rica Este, están los links en mi página Fabián Solano, oficial Ahí están los links de compra Nada más le das click Y metes la información de tu tarjeta Y ya se la compra Le mandas el El comprobante por Whatsapp Y yo te envío El, el, el ¿Cómo se llama? El, el El folleto Si quieres comprar un curso Es lo mismo Pero, ya te metes los grupos También, otra cosa Si están en Costa Rica Lo puedes hacer por simple móvil O por transparencia María de Noriega Nos dice Soy de Perú ¿Cómo hago el pago? Por el, el El método de pago Que está en el ¿Cómo se llama? En la página Nada más le das click Al, al enlace Que está debajo De la publicación Y eso te va a llevar A un, a un canal de pago Y ahí pagas sin problema Tarjeta de crédito De ahí Nos quedamos por aquí Para que sepan A las personas Que participan en los cursos Para próximos cursos Normalmente les hago Precio especial Las personas que están En el curso Ya saben Que tuvieron un precio Especial para el curso Galletas Entonces Si usted lleva un curso Conmigo Para los próximos cursos Los tratamos Un poquito mejor Y Este Tienen precios especiales Normalmente Con el tema Del proyecto De panes artesanares De verdad Hay muy poca literatura De pan de masa madre En español Y lo que hay No es tan fácil De conseguir Les puedo hablar De varios libros Por ejemplo Panza Hoy Tradición De Juan Manuel Martínez Solarte Es un libro Bastante bueno Pero se consigue En Colombia Y Costa Rica Está difícil A veces conseguirlo Yo tuve que comprarlo En Guatemala Porque me lo llevó Vivir Rosada A Guatemala Si no No lo puedo comprar Hay muy poca literatura De esto En español Un saludo Un saludo Para Raúl Tregas Altyapos 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 Y ya está. Ve que está un poquito opaco. Eso es porque le faltó que el rico huele a este pan. Huele a tortilla con pan fresco. Dígame que es mejor. Tortilla recién hecha con pan fresco. Es una mezcla de sabores. Un pan rústico de maíz con forma de elote. Sourdough, como vas a llamar, natural. Sin ningún tipo de químico. Completamente natural. Y mezclamos sabores muy autóctonos de nuestra región. Que es el queso, el maíz. Esto huele espectacular. En serio. De mis panes favoritos como huele es este. Porque es una mezcla entre tortilla y pan fresco. Que bonito y rico se ve. Nos dice Karen. Saludos. Raúl Trejos dice Agüero. Saludos de altísimo nivel. Un sabor acido de la masa madre. De verdad, para mi. De hecho, este pán lo llevamos a la copa del mundo de la panadería. Hace... En 2012. Hace 8 años. Y hubo la oportunidad de participar en la copa del mundo de la panadería. en Francia. Y este fue uno de los panes que llevamos para... Y los jueces quedaron encantados. Que ya no son tan consumidores de maíz, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo dicen? Está excelente, ¿no? Karen Cárdenas, ¿qué rico? De verdad que sí, Karen. Está delicioso. Un olor, pero... Espectacular, un olor sabroso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué? ¿Qué? Un olor sabroso. ¿Qué? 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 Un olor sabroso. Un olor sabroso. ¿Qué? ¿Qué? Lo que nos deja esta pandemia, pues, es el tiempo extra para capacitarnos y también que los precios son más accesibles que un curso presidencial, ¿verdad? ¿Verdad? Lo que tengan en cuenta. Aprovechemos esto. ¿Qué? 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 En el canal de YouTube, Baking Lab, by Fabián Solano, que los enlaces están en la página y no sé si tienen alguna última pregunta para despedirnos. No. ¿No? Estamos bien. Muchísimas gracias a todos. Para mí siempre es una bendición de compartir un poco de lo que Dios nos da y nos vemos el próximo martes. Vamos a estar publicando qué sigue. Entonces, venimos el martes con nuevas recetas y nuevos aprendizajes. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.